Escuchamos, un poco sorprendidos todos en Córdoba, el fallo por el crimen, el asesinato de Joaquín Paredes en Paso Viejo. Esto dejó muchas dudas y justamente hace algunos días nada más se han conocido los fundamentos de ese fallo. Los abogados de la querella ya han dicho que van a casar porque no hay explicación para que haya habido un solo condenado tras lo que fue una impresionante balacera en un pueblo como Paso Viejo que terminó con la vida del joven Joaquín Paredes en octubre de 2020. Vamos a hacer un repaso del abordaje que hacíamos en Redacción Abierta durante esos días y ya hablamos con uno de los abogados querellantes. Míralo. Esto es un juicio en contra de seis policías que actuaron mal, pero esto no lo decimos nosotros como querellantes, esto es una verdad voces. Es decir, han pasado tres expertos excomisarios, expertos en fuerzas de seguridad y en la formación del personal policial y todos nos explicaron de manera uniforme que el uso de las fuerzas es la última ratio, que no se puede ni siquiera hacer disparos preventivos ni persuasivos, que no se puede usar el arma como se usó. Entonces, es absolutamente inconsistente plantear que Michael López es autor de homicidio agravado en su condición de funcionario, pero por otro lado no dijeron una sola palabra de la violencia institucional. Esto es totalmente inconsistente. Realmente no se entiende. A ver, nos quieren hacer creer de que el autor material actuó solo. Entonces, nosotros creo, por una cuestión de seriedad, nosotros tenemos por supuesto respetar lo que dijo el jurado popular y los jueces técnicos, esperar que sucede el día que nos lean los fundamentos del veredicto que va a ser el 7 de septiembre y seguramente vamos a presentar recursos de casación porque es evidente, es evidente que acá no lo decimos nosotros, la pericia multidisciplinaria realizada por el Ministerio Público Fiscal, con alta tecnología, un ejemplo a nivel nacional, el trabajo de esa policía científica, Policía Judicial de Córdoba, con dron, con un trabajo muy meticuloso, determinó cuestiones inobjetables. Ahí escuchamos uno de los abogados querellantes, al doctor Ramiro Fresneda está en línea, Claudio Oroz, otro de los abogados querellantes en esta causa. Anticipando ya, Claudio, que van a cazar este fallo. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, se conocieron estos fundamentos, tiene más de 700 páginas los fundamentos del fallo, pero ustedes ya lo decían hace un tiempo, Claudio, estaban sorprendidos con la manera en que, bueno, se habían reseñado varias cosas, entre ellas la única condena que hubo, la de Mike López, ¿no? Mira, luego de... escuchaba recién atentamente lo que decía a mis socios, Pablo Ramiro Fresneda, recuerdo lo que charlamos en ese programa que tuvimos junto con María Esther Romero, un excelente periodista y con vos. Luego de leer las 757 hojas que tiene este fallo, haber tomado notas de todas y cada una de las cosas que dice, luego de confrontarlo con las constancias de lo que dicen los testigos, tanto en la introducción como lo que surgen de las grabaciones de la propia audiencia, estamos más convencidos que nunca, no solo que tenemos que presentar la casación, que se vence el 28 de este mes, y estamos trabajando full, fines de semana, etcétera. Yo lamentablemente hoy no he pedido ir porque, a raíz de este exceso de labor, estoy casi con un ataque de asma y me era muy difícil movilizarme hasta el canal, pero ustedes saben que siempre cuentan conmigo. Totalmente, Claudio. Y con nuestro equipo jurídico excelente que está... Claudio, para desgranarlo, yo sé que es complejísimo, son más de 700 páginas, desgraciadamente no tenemos mucho tiempo, pero digo, dijiste, te llama mucho la atención, ¿qué puntualmente? Porque no se habla de violencia institucional, se inculpa a una sola persona, ¿qué más hay de inconsistencias que ves en ese fallo? Fundamentalmente se sesgan los testimonios, o sea, para determinadas cosas ciertos testigos son creíbles, para otras cosas no. Nosotros tenemos jurisprudencia que viene de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la causa 13 barra 85, donde o los testigos dicen la verdad o no dicen la verdad. Entonces, no se puede utilizar cuando me sirve y cuando no me sirve, no. Entonces, del análisis profundo de los testimonios, vemos que hay ciertas afirmaciones meramente dogmáticas, o a veces sesgadas, por parte del vocal que vota y al cual adhieren los jurados populares, es que en alguna medida desvíen el centro de la cuestión y yo creo que queda totalmente demostrado el hecho tal como lo fijamos nosotros junto con la Fiscalía. Hay ciertas cuestiones que demuestran especial esfuerzo que hacen de diferenciarse con la Cámara Octava del crimen en relación al tema de la violencia institucional, que no han tomado en cuenta que son fundamentales, que marcan que estamos en presencia de un caso de violencia institucional y mucho más no te quiero decir porque quiero que lo lean ellos y fundamentalmente el Superior Tribunal, porque son realmente algunas consideraciones son groseras. Como dijo alguien, no haber obtenido ya una condena perpetua en el piso de donde salió la gran mayoría de los que integraron el aparato represivo de la D2, ya es un logro, pero realmente si el Superior Tribunal va a tomar esto en serio como lo tiene que tomar también a la casación de Blas Correa, el tema de Blas Correa, yo creo que no hay otra posibilidad más que la de la condena tal como nosotros pedimos junto con la Fiscalía de todos los imputados. Bien, Claudio, muchas gracias por haber actualizado esto. Tienen tiempo hasta el 28 de septiembre de presentar esta casación. Imagino están laburando a destajo para hacerlo y lo vamos a seguir reseñando por acá. Obviamente, como decís vos, no podemos obtener muchos detalles porque eso lo tiene que leer quien corresponda, ¿no? Así es. Gracias, Claudio. Te mando un abrazo. Un abrazo grande a ustedes. Gracias, ¿eh? Por favor, queríamos seguir actualizando el tema, el fallo, como dicen los abogados, escandaloso por el crimen, el asesinato de Joaquín Paredes, octubre del 2020, asesinado por la policía de Córdoba. Ya bajó la espuma mediática en este tema, pero queríamos estarlo presente porque le hemos seguido al tema en más de una ocasión y la verdad que no hay conformidad de la familia ni de los abogados en este fallo que se conoció el pasado 16 de agosto. Pausa, la última en redacción abierta y a la vuelta hablamos de dos libros que se presentaron la semana pasada. Pausa cortita y ya venimos. 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 Gracias.